Miles de seguidores en la Copa Santander Libertadores, quieren regresar a la afición a un campeonato, algo que hace mucho tiempo no pasa y quieren recordar los buenos tiempos de la época del Virrey y de muchas figuras que han pasado por ahí, la bombonera enfrentando a la U de Chile, Riquel, Merviti, compañía, en la tribuna Maradona, del Potro, entre otros, aquí venía Silva, enganche, dispara, esto fue al 4, al 7, Juan Román Riquel me cobra, servicio de esquina, cabezazo, Schiavi, la manda para donde estaba Diego, seguramente en uno de los palcos, después Boca, viene, Riquel, el ex Monterrey dispara y por encima de buen partido este jugador, por cierto, al 14, Mouche, centra, Silva, la baja, 1, así, media vuelta, el pelón, sí, adentro, así lo celebra Silva, bonita la jugada, señor, colazo del pelón Silva, y celebraba Maradona, bien, insisto, una tarde noche esplendorosa en la bombonera, acostumbrada a este tipo de partidos, la U de Chile decepcionando, ha jugado bien este equipo de Chile, y ahí el arquero mandaba para afuera, aquí está Silva, bien el arquero, llegaba y quería su segundo gol, Silva, no pudo, Johnny Herrera hacía la gran atajada, aproximación de Boca, Pablo Mouche, Mouche a pimienta le puso, al 54, Herbitti, recibe, perfila, el arquero, suelta, y quien está ahí, Juan Sánchez Miño empuja, error de Johnny Herrera, que había hecho buena atajada, ah, Carlitos Tevez también, se me olvidaba decir que estaba también, el afache Tevez en la tribuna, tienda, Boca, Herrera, bien, lo de Juan Sánchez Miño, todo era felicidad, pero, fuegos artificiales, tiene que llegar Riquelme a poner orden, esto no puede pasar, calma, pide los ceneíces a su afición, Román Riquelme, Pablo Mouche, Walter Herbitti, no puede alcanzar, al final los juniors, ganaron, todos felices, vamos a escuchar a Riquelme. Hemos hecho, creemos, un buen partido, los últimos 15, 20 minutos, por ahí nos metimos un poco atrás, y era cuanto más espacio teníamos, por ahí si atacábamos un poco más, lo podíamos lastimar un poco más, pero, hemos hecho dos goles, hemos ganado, nos quedan 90 minutos más, y bueno, nada, con la ilusión de llegar a la final, el equipo lo ha hecho bien, estamos contentos, ahora descansar para el día domingo, y sabemos que en Chile, nada, van a ser 90, 95 minutos, muy lindo, en el cual intentaremos pasar a la final. Bueno, lamentablemente terminamos perdiendo un partido que, lo que hicimos jugar de igual a igual, pero, nada, nos vamos con la frente en alto, que sabemos que tenemos un partido de vuelta, con nuestra gente, con nuestro estadio, y, nada, ya hemos demostrado que nada es imposible en el fútbol. Boca Juniors tiene, en este ciclo, mucho éxito hasta el momento, y buscan regresar al círculo de ganadores, en la Santander Libertadores, además de estar buscando el bicampeonato, y tenemos el reporte con Jorge Marinelli, nuestro compañero Nelson Viñoles, tras esta victoria de Boca en la Bombonera. ¿Cómo están amigos de Central Fox? Boca finalmente se llevó un triunfo de la Bombonera, 2 a 0, contundente en cuanto a las cifras, si uno lo toma desde la ventaja que se llevará a Santiago para la próxima semana, convincente en cuanto a lo que hizo en el campo de juego, pero, con algunas dudas por la falla de definición, y por la falta de estado físico, a mi entender, junto a Jorge Marinelli, aquí desde la Bombonera, Jorge. Boca ganó bien, me parece que no hay demasiado margen de discusión, las sensaciones que se apuraba en algún momento del partido, la diferencia podía ser superior, pero no ha dejado demasiado margen en cuanto a los cuestionamientos, fue un resultado justo, lógico, la U de Chile terminó minimizada ante el planteo de Boca, y más allá de la intención del equipo de San Paoli, Boca y Falcioni lo pensaron muy bien y terminó ganando con claridad. Es el análisis de Jorge Marinelli y Nelson Viñoles para Central Fox, desde las entrañas de la Bombonera ya no queda nadie en este estadio, nos estamos yendo rumbo a Santiago para vivir la segunda final. Muchísimas gracias, regreso con ustedes a los estudios desde Buenos Aires. Y así las cosas, Boca tomó ventaja en casa, Corinthians de visita se perfilan para chocar en la final de la Santander Libertadores.